¿Te salva la reforma a la salud? Goz y la U estarían satisfechos con cambios que Corcho le hizo al proyecto. Aunque el primer debate de la reforma estaba prevista para las 10 de la mañana de hoy, se movió para el mediodía. En ese laxo conservadores y la U siguen definiendo la postura que adoptarán. La controversia reforma a la salud, que este martes por fin tendrá su primer debate en la comisión séptima de la Cámara, parece que vería la luz al final del túnel, con la posible recuperación del apoyo de dos partidos tradicionales que habían anunciado que no la respaldarían. Y es que a última hora de este martes, los partidos conservadores y la U estarían reconsiderando esa decisión de apartarse del proyecto oficialista, cuya discusión formal de la ponencia positiva está prevista para que inicie a partir del mediodía. Según pudo conocer el diario El Colombiano, directivos y congresistas de esos dos partidos no estuvieron una reunión en la mañana de hoy en el centro de Bogotá, donde evaluaron los cambios finales hechos al articulado del proyecto y al parecer habrían quedado satisfechos con los mismos. En esta reunión participaron también los equipos técnicos que fueron contratados por la U para evaluar el contenido de la reforma y, según estos, la mayoría de las recomendaciones que hizo esa colectividad y los conservadores habrían sido tenido en cuenta. Esto, después de que la semana pasada los jefes del conservador, Efraín Cepeda, y el AU, Lilian Francisco Toro, advirtieron que más del 70% de sus 133 proposiciones habían sido desestimadas, por lo que aseguraron que no acompañarían el proyecto tal y como estaba. Tras sus elecciones, este martes las directivas de estos dos partidos bajaron los taches y al parecer están más dispuestos a apoyar la iniciativa. A falta de otras proposiciones adicionales que esperan que puedan ser incluidas a través de proposiciones en el debate. De ser así, la reforma a la salud del gobierno reviviría, ya que solo contaba con al menos 8 votos asegurados, y de contar con el respaldo de conservadores y la U, podría alcanzar 12 votos, lo que le garantizaría mayoría para que el proyecto avance en el Congreso. Con esto hay que sumarle que el gobierno decidió presionar en materia burocrática a ambos partidos, ya que tomó fuerza la versión que señalaba que el presidente Gustavo Petro le habría pedido la renuncia a los viceministros de Transporte y TIC, cartas en manos de esas colectividades. Después de que se conoció que tanto conservadores como la U podrían volver a apoyar la reforma a la salud, las críticas no se hicieron esperar. Por ejemplo, el representante de la Cámara Andrés Borrero en el Centro Democrático cuestionó ese repetido cambio de parecer.